Música Dolcel Comunicaciones, en sus dos direcciones, Oglavarría, esquina Chascomús, y en calle Bilgrano 635. Celulares libres, mini electrodomésticos, electrónica, accesorios y productos de computación. WhatsApp 2245471445, 15 años en el rubro, Dolcel Comunicaciones, en Dolores. Repuestos Trigo, calle Ramos Mejía 166, su teléfono 2245444092, o su celular, 2245424361, Dolores. Le recordamos nuevamente, 8 y 9 de mayo, el amanecer en Dolores, una gran fiesta, una gran fiesta criolla que se viene con todo. Les recuerdo, el 10 de abril se comienzan a galopear los potros para la fiesta de Dolores y Saladillo. Sí, por primera vez, el 8 de mayo, ahora una fecha clasificatoria para fiestas patrias de Saladillo. Vamos a compartir ahora la segunda parte que nos quedaba de la charla con Germán Montes, este cantor criollo, y nuestra compañera Dayana Díaz. No me vengan con problemas de esta vida complicada porque tengo otros asuntos con urgencia que tratar hay un niño que me espera esta tarde en una plaza porque tiene un barrilete porque tiene un barrilete que lo quiere ver volar Si vos no vivís en el medio de Capital Federal, esto no te sale ni por casualidad. Y al negro le salió y por eso sigue siendo inmortal. Por eso creo y doy totalmente convencido de que aquellos cantores que cantan con el corazón, con el alma y sobre todo defendiendo al pueblo no mueren ni con la muerte. Estoy seguro de lo que digo. Viven eternamente en el pueblo porque van a pasar los años y algún paisano en el medio de la llanura se va a acordar el cantor de Madrid Argentina Luna o Horacio Guaraní, el cantor de Alto Verde o Omar Moreno Palacio o Alberto Merlo o el legendario Tito Ramos que cantaba su milonga Pico de Pato A ver, son cantores que dejaron todo y ese es mi camino siendo Germán Montes yo no quiero imitar a nadie ni tampoco es mi intención pero sí, ese es mi camino el dejar una huella que el día que no esté algún paisano en el medio de la pampa se acuerde que hubo un cantor de Nahualrucá que cantaba para su gente tal cual Seguro Germán, contanos un poco de Lucía ¿Qué pasa con Lucía? ¿Por qué Lucía? ¿Cómo se compone ese trabajo discográfico? que algunos adelantos está realmente muy bueno Lucía es un disco muy particular un disco que hicimos con Facundo Mauriño legendario amigo que hace más de 11 años que andamos la huella juntos y que bueno, que es muy particular porque tiene 11 canciones en total y de las 11 canciones 8 son de nuestra autoría alguna vez una querida amiga Nora Caravaca una cordobesa hermosa que encontramos alguna vez en Mar del Plata y que fue una compañera que me ayudó muchísimo para desarrollar mi canto una segunda mamá me dijo algún momento va a llegar Changuito que tengas que contar tus cosas ahora le cantás a todo el mundo pero en algún momento vas a tener que cantar tus cosas porque es lo que vas viviendo y es lo que me pasó Lucía es un disco que tiene 8 canciones propias que está, bueno a mi guitarra como recién la cantamos hay una chamarrita que a mí me gusta mucho porque habla de mi gente aquí me tienen cantando con un lenguaje rural será que mi cuna ha sido pampa, rollo y patizal igual que cantan las aves así yo quiero cantar acompañado por caminos hoy aquí manía naya por eso me ven cantando hoy aquí manía naya esta parte me gusta siempre la mesa tendida para el que está por llegar un por favor muchas gracias que dice como le va será que de niño tuve la enseñanza en el hogar que el pan, el guiso y el mate siempre están para convidar y aunque no abunden los pesos siempre habrá para los demás así yo vengo cantando y así me abre de marchar defendiendo con mi canto una forma de pensar sencillo como el ordenero y firme cual ni anduvai que bueno y son letras y son historias que hace que un montón de gente se identifiquen está igual es que eso somos es la creencia campechana pero que eso somos nosotros nosotros somos la voz del pueblo las canciones van naciendo de esa forma de historias que van contando nos van contando de historias que uno mismo ha vivido entonces va recopilando un montón de de experiencias que después se vuelcan en los versos nosotros hemos estado en alguna habitación en Uruguay esperando algún festival y ahí nació alguna canción o hay un chamamé que grabo en este disco nuevo que se llama Nostalgia de atardecer que dice corto la tarde y alargo el mate mientras te pienso la suave brisa que lleva al río me habla de vos golpean fuerte dentro del pecho los sentimientos de aquella noche cuando te fuiste esto es un chamamé romántico que nació en un camino que Facundo Mauriño me empezó a contar una historia y empezó a escribir la letra en un viaje veníamos del sur y a mí me empezó a nacer una melodía y se le dio y se le dio nombre a este disco a esta canción que se llama Nostalgia de atardecer por eso te vuelvo a repetir es un disco en el cual hay un montón de canciones como Lucía que es una canción social totalmente social que habla de aquellos niños de la esperanza que tiene un niño por más cuestiones negativas que puedan suceder en su vida la esperanza de un nuevo mañana la esperanza de esperar el sol todos los días y Lucía es una canción que ya la van a escuchar pero es una canción que me gusta mucho y que creo que a la sociedad le va a gustar que la hemos cantado alguna vez y el público responde de una linda forma y bueno fue así después hay una milonga que se titula Patrón de distancia que habla de un poncho que me regalaron alguna vez por los pagos de Pringles una historia real por eso te vuelvo a repetir es un disco en el cual le tengo muchísima fe no muchas veces me pasa de que terminar un disco escucharlo y quedar totalmente conforme del trabajo hace más de un año y medio que venimos trabajando en él y bueno también eso marca que que estamos estamos contentos felices y que el trabajo no nos hace mella porque estar un disco un año y medio grabando un disco es mucho tiempo pero cuando terminás te quedás satisfecho de lo realizado y bueno y ya empezando a soñar lo que será un próximo en algún tiempo seguro este qué número de material discográfico es me sacaste apurado no sé van como 8 8 9 me parece la verdad no me acuerdo vos sabés que tengo una cuestión que me pasa siempre hacia adelante me puedo acordar todo y hacia atrás me acuerdo de cuestiones muy básicas o muy emocionales para mí como los comienzos como los festivales cuando mi padre me llevaba en aquel citróleo naranja y todas esas cuestiones que fueron tan importantes porque vi el sacrificio que hacía mi papá para que yo sea cantor de eso no me olvido nunca pero después de la cantidad de discos o cuál canción me gusta más o me gusta menos no, a mí las canciones son tan iguales para mí cada una tiene su particularidad entre ver obviamente que es una canción que a mí me hizo que te marcó claro es como fue un poco el puntapié a que me conocieran por todos lados mejor dicho por gran parte de la provincia no en todos lados pero sí en una gran parte y bueno y después Escudo de Madera que también tiene su particularidad porque fue como nuevamente darnos ese aire que necesitamos después de haber sacado Entrevero y bueno pero se sigue creando se sigue haciendo se sigue trabajando y bueno también cultivándonos para que la gente cuando nos ve arriba en un escenario vea la misma esencia del Germán Monte de siempre pero bueno un hombre con más edad Germán y aparte que yo siempre digo que la radio es magia porque uno nunca sabe a dónde llega uno nunca sabe a lo que transmite y la música también es magia y las canciones también es magia porque de alguna forma ustedes quizás tienen las letras con una intención y esas mismas letras a las diferentes personas con diferentes realidades le impactan de otra manera porque hablábamos de esas versiones tan bonitas de que habla de la crianza campechana la mesa siempre lista y algunos dirán mirá así me críe yo y otros también dirán yo nunca tuve eso ¿no? entonces tal cual hay magia detrás de la música la canción tiene una una fuerza muy importante por eso las palabras tienen tanta fuerza y creo mucho en eso ¿no? pero bueno es como decís vos ¿no? a cada realidad a cada persona tiene una realidad distinta y a cada persona le llega la canción de una forma totalmente distinta por eso muchas veces a mí no me gusta contar la historia de cómo se creó la canción ¿no? porque cuando vos yo cuento el por arriba ¿no? pero no cuento profundamente cómo nace la canción porque si no ya encasillarla en algo ¿no? y yo creo que la canción uno tiene que ponerle poesía y dejarla que vuele la imaginación a cada persona con Lucía han pasado cosas preciosas el que la ha escuchado muchos creen que es mi hija otros creen que es algún pariente y pasan cosas así y a mí no me interesa mucho aclarar lo que me interesa es que la persona la tome de la forma que le llegue para mí ya estoy satisfecho que eso suceda seguro pensando en el pospandemia si Dios quiere y la Virgen seguro con todas las ganas de volver a los escenarios ya sabemos que de a poco se van reactivando la actividad y con público reducido y demás ya hay actuaciones pero con ese deseo seguro latente de encontrarse con todo el público sí, sí nos pasó en febrero que volvimos a cantar a Mar del Plata y fue algo maravilloso ¿no? ahí me di cuenta del tiempo que hacía que no cantaba pero no solamente por por ese timing que uno tiene arriba mira que palabra implementé pero ese ida y vuelta que uno tiene con el público algunas cuestiones como un jugador de fútbol que hace mucho que uno juega le falta la distancia todo bueno a mí me faltaban esas cuestiones pero fue una emoción muy linda muy linda de poder pisar un tablado después de 8 o 9 meses nuevamente estar arriba cantando y creo que a todo el mundo le está pasando lo mismo y yo tengo mucha esperanza mucha fe y muchas ganas sé que cuando se termine esto va a haber muchísimo trabajo pero porque el pueblo va a estar necesitado y ávido de escuchar voces cantoras de escuchar bueno yo siempre digo que Diamante 2 y los Echemen y toda esta gente amiga que hace muchos años que viene haciendo música bailable van a tocar 24 horas por día las 24 horas porque la gente va a estar ávida de todo eso pero bueno lo que sí como hombre del arte y responsable de lo que digo creo que el momento no es todavía tengamos cuidado trabajemos con muchísima ahí le están llamando a Nimer porque seguramente hay alguna actuación por ahí que está saliendo no lo que quería decirles y claramente de esto que nos sigamos cuidando no bajemos la guardia esto es una cuestión de salud mundial y necesitamos tomar responsabilidades y ser cautos de a poco se va a ir abriendo las cosas y es necesario que de a poco se abra porque es necesario de que cuando se abra todo podamos mirar el público y que no falte nadie que estén todos nuevamente y no que alguno haya partido por toda esta pandemia así que para todos yo sé que la gente necesita salir y esparcirse pero de a poquito se va a ir abriendo de a poquito vamos a poder disfrutar de todo lo que teníamos pero todo en su justa medida seguro todo con los cuidados y aparte de Germán que necesitamos seguir cuidándonos y que de a poco se vaya reactivando porque lo hablamos muy a menudo pero es una industria muy grande la de los artistas detrás de la familia artística hay un montón de gente que realmente necesita volver a la cancha como quien dice y para todo eso debemos ser responsables es histórico esto yo hablaba con Carlos Ramón Fernández la otra vuelta y él me dice yo en los años que tengo jamás vi una cosa igual y bueno si vamos un poco a la historia hace más de 100 años que pasó por ahí la fiebre amarilla que decían que fue medio parecido una pandemia pero bueno cuestiones de la vida yo jamás estuve ocho meses sin subir a un escenario lo máximo que estuve un mes un mes y medio por ahí en invierno cuando empieza a bajar un poco el trabajo pero siempre esperando a que sabíamos que en tal fecha subíamos nunca pasó una cosa igual pero bueno por algo son las cuestiones por eso vuelvo a repetir vayamos paso a paso tranquilos que podamos disfrutar cuando venga todo esto y obviamente que como decías vos una industria muy grande la de los espectáculos la de la jineteada la gente de campo está también muy ávida de espectáculos criollos en otras provincias de a poco se va abriendo pero bueno es preferible esperar un poquito más que se abra y estar todos de la mejor forma y no que se abra y en poco tiempo tengan que cerrar todo de vuelta porque sería muy feo para todos así que yo creo que por ahí viene la cuestión bueno queremos seguir escuchándote cantar dejarnos algo más de lo nuevo seguinos presentando mirá hay una canción que alguna vez llegué allá por Jum departamento de Río Negro Uruguay y me encontré con un cantor que se llama Mahay Correa subió el hombre a cantar y a mí me tocó esperar un rato para subir después que él y cantó una canción que a mí me gustó mucho y cuando bajó le dije qué linda canción Mahay la que cantó y me dice bueno póngale el bozal y llévela para su patria cántela ya para sus paisanos y así hicimos se llama Las aguas del río negro una canción que también creo que va a gustar mucho Las aguas del río negro me traen romance Las mismas aguas del río me traen amor y vienen junto a sus aguas miles de besos miles de besos y el dulce canto y silbido del ruicenio me traen sus hermosas aguas tiernas caricias el monte el monte brinda sus brazos porque hay pasión hay tiempo junto a sus aguas te vas tranquila y queda el monte y queda el monte llorando se fue el amor puede que digas que sí que no que sí puede que digas que no que sí que no pero tienes que saberlo que a orillas del río negro nos conocimos tú y yo puede que digas que sí que no que sí puede que digas que no que sí que no pero tienes que saberlo que a orillas del río negro nace y muere nuestro amor me traen tus hermosas aguas tiernas caricias el monte brinda sus brazos porque hay pasión hay tiempo junto a sus aguas te vas tranquila y llega el monte llorando se fue el amor puede que digas que sí que no que sí puede que digas que no que sí que no pero tienes que saberlo que a orillas del río negro nos conocimos tú y yo puede que digas que sí que no que sí puede que digas que no que sí que no pero tienes que saberlo que a orillas del río negro Nace y muere nuestro amor. O ellas son todos muy generosos. Hablar de Mahay Correa, hombre oriental, como hablar de Carlos Malo también. Tremendo artista que tiene la República Oriental del Uruguay. O la Sinfónica de Tambores, un conjunto musical también muy reconocido allá, que siempre han sido muy generosos conmigo. Y bueno, y acá en la patria argentina también, ¿no? Hablar de dos amigos como Abel Ibrudi y Carlos Ramón Fernández, que siempre me han dado una cuarta desde el comienzo, cuando yo era un pibito nomás, allá por los Pagos de la Valle. Si alguna vez, Carlos, me acuerdo que yo lo fui a ver con toda timidez, me dijo, ¿trajiste la ropa de actuación? Sí, la tengo en el auto. Bueno, cambiate y subí conmigo. Y subí y canté dos milongas y la gente me pedía otra. Entonces salta Carlos y dice, si les gusta el año que viene lo tienen que contratar. Y son cosas que yo me acuerdo siempre de eso. El mismo Juan Carlos Cupayolo, el legendario Cupa, que también fue un hombre que me ayudó siempre. Yo de esos paisanos no me olvido nunca. El loco de Franco, de Oscar de Franco, que también en su forma, en su estilo y en sus ganas, me ayudó mucho para que a mí me conozcan. Yo sin esa gente hubiera sido todo más difícil, ¿no? Alguna vez le dijo al legendario Indio Vares a Gustavo Avello, hermano, yo te voy a ayudar un poco a aliviar las maletas para andar este camino, ¿no? Para que no pesen tanto. Y creo que de esa forma han sido conmigo todos estos amigos, compañeros de huella. Y bueno, seguramente más adelante me tocará a mí con otros pichones que saldrán cantores y me tocará a mí ayudar a otra gente para que nuestro arte siga vivo. Porque al fin y al cabo creo que no se ayudan a las personas, si bien sí, pero quiero referirme a que se está ayudando al arte, ¿no? Si jóvenes cantores criollos uno les da una mano, el arte no se muere. Si nosotros nos cerramos en el egoísmo de muchas veces que algunos artistas tienen, de cerrarse en el egoísmo mismo, lo único que se pierde es un arte o un canto, un canto folclórico. Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera, dice José Hernández, y creo que por ahí va la cuestión. Pero nuestro arte, gracias a Dios y por toda esta gente que nombré, siempre hay una mano tendida para los cantores jóvenes, como me ha tocado a mí en algún momento. Germán, ya para ir cerrando, quiero que me respondas dos cosas. Primero, si crees que hasta acá tenés un sueño cumplido. Y segundo, si tenés un sueño más grande por cumplir. Y mirá, mirá que no voy a tener un sueño cumplido. Cuando yo salí con una guitarra de Nahuelrucá, por delante de un vallo viejo que me había regalado mi abuelo, yo soñaba con andar caminos y hoy todos esos caminos se han cumplido. Yo nunca soñé, soñaba con conocer a Argentino Luna, soñaba subir con él el escenario de Coquín y la vida me premió doble. Y el sueño por cumplir es que este arte criollo siga vigente. Y creo que soy un referente entre tantos jóvenes para que eso suceda. Y tomo esa bandera y esa aposta como para decir, voy a seguir trabajando para que nuestro canto criollo siga traspasando fronteras. Que los grandes festivales del país sepan de que hay un canto criollo. Por eso también es que muchas veces vamos buscando en melodías criollas a llornar con canciones más actuales y que la gente de los festivales sienta que hay un canto que la gente le gusta, que lo consume, porque también eso es así. Es que se consume, es gustosa la gente y cumplen funciones muy lindas para que los festivaleros vean de verdad que el canto criollo está vigente. Ese sí es un sueño que seguramente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, creo que con toda una brecha de jóvenes cantores se va a cumplir, que me quedaría por cumplir. Pero después, en lo personal, es agradecerle a Dios todos los días. Tener una familia, que es lo más importante de todo hombre, tener una familia que entiende de mis ausencias, de mis partidas, que saben que el arte nació en mí y que necesito ese arte para poder vivir. Pero no hablo de lo económico, sino hablo del alma. Entonces, tengo todo lo que decía alguna vez. Y bueno, ahora creo que la gran responsabilidad que tengo como joven cantor criollo es representar a mi gente, pero también llevar el canto criollo a todo el país y a otros países también, como ha pasado en Uruguay. Y me siento muy a gusto y muy conforme de poder realizar eso. Bueno Germán, te agradecemos un montón esta charla, siempre es un gusto encontrarte. Esperamos pronto, si Dios quiere y la Virgen, poder disfrutar de Lucía completo en los escenarios, cuando, si Dios quiere, se disponga. Así que te agradecemos un montón y, por supuesto, que te vamos a despedir cantando. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos por tu frescura. Bueno, Baltasar ha venido con una rosa en las manos para alegrar tu vida y eso me pone contento, de verdad, porque sos una persona joven que ha entrado en este mundo de paisanos y paisanas y te has ganado un lugar a fuerza de ser honesta, sobre todo, ser fresca y ser una paisana más. Entonces, eso no se compra ni se vende en ningún lado. Eso viene con uno o no viene. Y vos eso lo tenés, así que me alegro de encontrarte. A toda la gente de este gran programa y hermoso programa, un fuerte abrazo para todos. Y bueno, seguramente que cuando pase todo esto nos encontraremos nuevamente. Yo he hablado hoy de Horacio Guaraní. Horacio cantaba una zamba por acá. La vi bajar por el río, toda mojada de abril Y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí No quise hablarla esa tarde porque era tarde de adiós Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor ¿Por qué marcar el destino? ¿Por qué marcar el destino? A fuego le hace razón Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en su tiempo ¿Por qué me amanezco pensando en los dos? Cansancio de las violetas Que se quedaron sin voz Pero yo sigo esperando Que vuelvas al alba Como una canción Pero yo sigo esperando Que vuelvas al alba Como una canción Me habrá de llevar la vida Bañuelo al aire te irás Pero no dobles la cara Que aquellos que lloran No vuelven jamás Pero no dobles la cara Que aquellos que lloran No vuelven jamás Porque marcará el destino A fuego le hace razón Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco pensando en lobo? Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco pensando en lobo? Pedro Noel Irey SRL Consignatario de Hacienda Informes al 2241-689-962 O al 0223-4444-4484 Casa Central Ferrari 91 En Brancen En Dolores Calle Juncal 121 Pedro Noel Irey SRL En Dolores Suba el volumen Para los amigos de Campeleando Esto es Silvia Le mando un saludo para el amigo Domingo Foqué Seguidor de nuestro programa En Dolores Y saludamos Y aprovecho la oportunidad Para tantas familias En tantos hogares Por donde andamos entrando Con nuestro Campeleando Muchas gracias a todos Nos estamos reencontrando Si Dios quiere La próxima semana Con más Campeleando Será hasta entonces Y como siempre les digo Muchas gracias por su atención Muy amables Prenda la tele Eso fue el volumen Campeleando al fin llegó Es el programa de Martín Juárez Cosas de campo era su canción Cosas de campo De gigiteada Un bailongo para bailar Y si hace falta la paisanada Siempre una mano le va a cuidar Prenda la tele Martín Juárez Campeleando al fin llegó Qué buen programa Cosas de campo Vale pendiente a la región Qué buen programa Cosas de campo